Bueno, bienvenidos a todos a la octava reunión de la condición humana en el cine. Esto es la conclusión del año, va a ser el cierre de este ciclo de reuniones que lamentablemente se hicieron por Zoom, pero no quitó que fueran muy enriquecedoras desde lo académico, desde las experiencias y desde las películas que estuvieron. Hoy me tocó estar a mí, reemplazando a Jimena, que no pudo llegar, como representante de la Secretaría y de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. Pero bueno, el corazón de esta comisión es Laura, Maxi, que la pensaron, la hicieron y la verdad fue de las mejores comisiones, la que más trabajo tuvo, y desde lo humano, como dice el nombre de la comisión, fue la mejor. Porque la verdad que yo, desde la primera reunión, nunca creí que los debates fueran tan ricos, desde todos los aspectos, desde las experiencias que compartieron ustedes, con cada película, hasta este cierre. Y bueno, le digo a Laura, lo que hablábamos en la previa, que vamos a tratar de que el año que viene se pueda seguir haciendo. Vamos a decirle ahí a Alfredo y a Javier, vamos a ver si le podemos meter otra vez la comisión, porque la verdad fue muy bueno. Así que les cedo la palabra a Laura y les agradezco a todos por estar acá. Gracias Alexis. Bueno, yo continuando este tema, desde ya que, sí, yo como, como, escuchándolo a Maxi, a mí me resulta muchísimo, por eso, sea como sea, está bueno que justo Nilda toca el tema de que si no existe ninguna posibilidad por parte de la universidad, que lo hagamos de alguna otra manera. También, al estar Maxi presente y al decirnos él que vería de qué manera, o sea, que vemos lo tranquilos de que vamos a seguir conectados. Ahora, conectados, bueno, ah, no, es que pasa que da la casualidad, claro, da la casualidad que todos los que estamos son, además, amigos míos. No es gente que apareció de la universidad porque sí, sino que justo los conocía, hasta Basilio, que yo me veía poco ocasionalmente, porque él estaba en la parte de las asociaciones de los ingenieros, pero después todos los demás en otro trato. Así que, nos podemos comunicar perfectamente. Y cuando surja algo, de la misma manera, yo también me comunicaría con los otros que tengo algún contacto, o lo que fuera para decirle qué es lo que se sigue y que les interesa, de alguna forma. Porque yo creo que generan un espacio que sea semiabierto. O sea, hay otra cosa más. Si nosotros tenemos la posibilidad de contar con Maxi, para lo que fuere, Maxi es, como se llama, crítico también de arte. Y es una cosa que a mí también me tienta. Yo les cuento cuál sería mi deseo íntimo. Por ejemplo, tener en cuenta, me parece bueno esto de que sean mensuales, porque estamos todos, además que están presentes acá en este momento, tienen muchas actividades de sus propias asociaciones. Así que, tampoco quisieran estar recargados. Entonces, yo, aunque sea así espaciadamente, una vez por mes, te podría pedirle llamar, yo, pensado, no sé. Hoy es para pensar e intercambiar deseos y ver las posibilidades de que cuasen. También algo sobre arte. Sería, mi sueño es estar una vez por mes, por ejemplo, y entonces que me cuenten las novedades del arte. Porque Maxi siempre va a saber qué es lo que pasa en este tema. Siempre va a ver qué tipo de, qué sé yo, de exposiciones hay. Aunque nosotros lo estemos en Buenos Aires. Todos somos de, bueno, los que estamos acá somos de La Plata. Mira, vos, ¿de dónde sos? Por tu remedio de escalada, la luz. Yo, a Mirante Brown, que es 20 kilómetros y 9 kilómetros de Buenos Aires. Estamos en el Gran Buenos Aires. Exacto. En el AMBA. En el AMBA. Bueno, por ejemplo, como una cosa. Solamente lo comento ahora al comienzo, y es una cosa así muy personal. En ese momento no estoy coordinando. Mi única especialidad, o digamos, estuvo mi presencia, era para que, sin que el grupo fuera lo que fuera, la cantidad de personas que estaban presentes, se dieran cuenta de que iban siendo encarrilados cuando la conversación se podía desviar un poco, o lo que fuera. Lo que hace un coordinador. Entonces, coordina, pero siempre trata de estar lo más silencioso posible para que los demás se expresen. Obviamente que para romper el hielo, al principio algunas palabras tenía que ser. Pero yo nunca lo tomé como un quehacer desde la psicología. Y no la psicología porque siempre había coordinado grupos, pero nada más. Así que, bueno, yo le doy la palabra a Maxi, que es a quien queremos escuchar, a ver también el que opina de todo esto, las posibilidades, que sabe él de otros grupos, que él que ha tenido la experiencia de tener otros alumnos, que gusta en general, que interesa. Y todos los demás también queda abierto para que tengan esta participación. Y hagamos algo a nuestro gusto. Y después te invitamos. Bueno, Lau, gracias por el pase. A ver, un par de cosas. Gracias, Alexis, por las palabras iniciales. Gracias por los conceptos que tuviste, Alexis, para con la comisión. Gracias por creer en lo que hacemos, por valorar nuestro laburo y por ser el puntal de la parcela técnica desde, bueno, desde que comenzamos estos ocho encuentros hasta mayo, comenzamos hasta hoy, ¿no? Ya estamos finalizando. Gracias. Gracias a Laura. Laura, Lau, infinitas gracias por confiar en mí. Nos conocimos a través de Jimena. Por esas cosas del destino, vos conocías a mi madre. Y bueno, se dio eso tan lindo que nos unió en este espacio. Comparto la pasión por el cine de tu querido compañero de vida. He visitado tu casa, tus libros, sé del amor que tenés por el cine y por la cultura, por el arte. Gracias por confiar en mí, por los méritos y capacidades que ves en mí. Eso te quiero agradecer. Aquí que estamos hoy. Y bueno, hoy tenemos el cierre de jornadas. A ver, voy a intentar orientar estas palabras introductorias y dejarles tiempo para hablar a ustedes. Me interesa conocer las opiniones. Somos poquitos hoy, pero están allí del otro lado, creo, las personas que han estado a lo largo de todos los encuentros. Laura me preguntaba recién acerca del tema de manejar grupos. A mí me ha tocado con... por mi condición de docente, de tallerista, manejar cursos no mensuales, sino semanales. Indefectiblemente y presenciales, ¿no? Antes de que... de que debamos recurrir a la virtualidad para conectarnos. Presenciales. Y lo que me ocurrió como denominador común en cada curso que tuve es que de alguna manera empezás con un número indefectiblemente por las causas que fuere por la rutina, por las actividades que tiene la gente, porque la gente por ahí se aburre o se desencanta. No terminás con el número con el que empezás. Empezás con un número X y después te estandarizás. El número que queda es menor, ¿no? Vamos quedando poquitos. Obviamente, si se van yendo todos es que algo estás haciendo mal. Pero si conservamos de alguna manera un núcleo de gente a través de los encuentros, bueno, es finalmente el número que prevalece. Eso es normal que pase. Creo que también es normal por la época del año como comentábamos en la previa, escuchaba por allí que la gente por ahí, bueno, ya se desenchupa. Hoy no había película para ver como tarea para la casa, pero sí es fundamental y no menos importante esta reunión que las siete que las precedieron. Es igualmente importante más allá que no tengamos film porque es el día de balance y de poner en perspectiva todo lo que vimos durante el año, ¿no? Y por qué es importante este tipo de espacios. Posibilidades para seguir como también hablábamos en la previa va a depender un poquito de lo que puede ofrecer el espacio de la universidad y de qué forma lo pueda sustentar. Si llega a ser posible será cuestión que en lo personal yo pueda cuadrar con mis tiempos laborales como te comentaba hoy Laura también fuera de nuestra charla privada. Caso contrario, en el caso que se puede abrir una perspectiva para que podamos llevar este formato sostenerlo en lo privado en lo que a mí respecta de mi condición de docente y los cursos que dicto también abro el juego a esa posibilidad y les da la tranquilidad que el lugar se puede sostener más allá de la universidad. Pero como hoy estamos en el espacio que nos provee la universidad me parece también respetuoso no abundar en lo que haríamos el año que viene si no sabemos y la universidad lo va a poder sostener y centrarnos ¿qué pasó? hubo ruido por ahí y centrarnos en analizar lo que nos dejó este espacio que nos provee la universidad este año. Respecto al Laura ¿vos me estás escuchando? Sí, perfecto. Respecto a lo que me preguntabas recién acerca del espacio de difundir cultura de recomendar cultura bueno a mí me encanta es lo mío la crítica de arte hay mucho arte para consumir y para recomendar como muchos y muchas de ustedes quizás sepan yo soy director de una revista de arte así que estoy permanentemente con con las ofertas de arte en el Gran Buenos Aires aquí en la Ciudad de La Plata pueden ver la revista en la triple W revistas7artes.com y paso el chivo y si quieren en mi página web maximilianocurcio.com también pueden encontrar material al respecto de mis recomendaciones de arte que son semanales tengo una tirada de revistas también impresa en papel por si quieren y gustan leer así que es mi ámbito es mi gusto por el consumo cultural y también por la recomendación porque entiendo que el arte en cualquiera de sus formas es un gran alimento al espíritu y es un gran dador de conocimientos y bueno quienes nos desenvolvemos en el área de la educación de la pedagogía sabemos de la fragilidad que bueno que implica hacer cultura en nuestro medio desde la independencia en mi caso desde la escritura y desde la comunicación así que lo hacemos con total pasión y si para eso me requerís Laura bueno será mi total compromiso con esa tarea un par de conceptos más antes de dar el pase para lo que quieran preguntar o reflexionar juntos es muy importante lo que pudimos lograr este año una vez más a través del cine ¿no? como un gran instrumento para comprender la condición humana este ciclo nos unió virtualmente en un tiempo complicado atravesando el segundo año de la pandemia y es interesante que podamos tener este tipo de artefactos y artificios para comunicarnos hemos estado gran parte de este tiempo aislados en nuestras casas protegiéndonos cuidándonos y encontramos en este canal una forma de estar conectados ¿no? con el mundo y y con el arte con el arte cinematográfico insisto en la importancia de utilizar el cine como método y mecanismo de reflexión y hemos tenido a través de la media docena de películas que componen el programa que vimos de mayo hasta hoy seis ejemplos fundamentales dentro de la profusa historia del cine donde el cine se ha puesto a reflexionar sobre la condición humana y tan variados me acuerdo que empezamos con un manifiesto neorrealista como fue Roma ciudad abierta la película de Roberto Rossellini de 1945 acerca de los desastres de la guerra y las consecuencias hablando de pérdidas de vida humana luego seguimos con con un clásico de de Shakespeare como fue Hamlet ¿no? quien mejor para reflexionar acerca de la condición humana que William Shakespeare ¿no? del teatro a la literatura y concluyendo en los mundos de cine vimos la versión de Lawrence Oliver de 1948 y la versión de Franco Zeffirelli de 1990 después otro clásico de los clásicos del cine vanguardista Ingmar Bergman ¿no? quien mejor que analizar la condición humana desde su sesgo psicologista existencialista vimos el séptimo sello el séptimo sello hablando de de una gran pandemia ¿no? alegóricamente hablando también acerca de de este diálogo con la muerte luego nos vinimos un poquito más acá en el tiempo con un cineasta igualmente clásico y atemporal como Tira Kurosawa aunando los mundos de occidente y de oriente con una perfección impar en su una de sus últimas películas el esa concatenación de de ocho microhistorias que concluye en los sueños ¿no? su película eh una de sus películas más autorreferenciales más intimistas y y más inclasificables también ¿no? y después seguimos con Laurent Cantet uno de los cineastas emergentes del cine francés contemporáneo para recursos humanos y ahí nos metimos con un temita que tiene que ver con 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 el sistema laboral ¿no? fue también muy rico ese análisis y cerramos el año en noviembre con el pianista la premiada película de Roman Polanski estrenada en 2002 eh hablando de films autorreferenciales en donde Polanski revisa sus propias memorias y sus experiencias eh a través de una historia verídica ocurrida en un campo de concentración y hablando otra vez acerca de la resiliencia y de la pulsión de vida y de la capacidad para reinventarse y sobrevivir así que seis enfoques distintos bajo seis ópticas de seis cineastas fundamentales de ayer y de hoy muchos todavía algunos de ellos a ver dos de ellos concretamente haciendo todavía cine como el caso de Kantet y de Polanski y bueno y la obra de Shakespeare que se sigue representando y ya a poquito está de estrenarse la última versión de Macbeth así que bueno esa es mi mirada a lo que a lo que compartimos este año que fue sumamente enriquecedor cedo la palabra a quien quiera comentar al respecto antes que nada si me permito antes que nada tomando esto del grupo que somos y los intereses que tenemos te quería contar Maxi que dos personas tanto Nila como Marta pertenecen a la asociación de médicos jubilados y por otro lado Alda pertenece junto conmigo a los psicólogos jubilados y además yo estoy con los profesionales jubilados con la que me conecté con Edith que es abogada entonces acá quería decir y preguntar y pedirte permiso si si podríamos llevar nosotros la idea de que en esas asociaciones se organizara algo si en ese caso pero eso sí sería fácil eso no tiene nada que ver con la universidad pero no tengo más remedio que decirlo ahora porque bueno es el momento que estamos todos juntos y después no lo hablaríamos y después cómo serían en un momento dado tus horarios y qué podríamos hacer ya en forma particular que serían desde las asociaciones ahí daríamos calidad a los distintos asociados a mí me parece muy interesante este tema de Zoom para nosotros que somos mayores por un lado nos resulta muy cómodo y muy saludable en el invierno poder continuar con este sistema para este tipo de cosas por un lado por el otro lado me parece muy enriquecedor porque yo tengo la experiencia hermosísima experiencia de estar con los médicos desde el año pasado desde junio y saber lo que significa tener un grupo integrado y también conectarme siempre con los profesionales de la federación y además bueno con la gente mía también y esto ha sido una cosa que a mí personalmente me ha resultado y me ha servido de sostén y a todos los que hemos integrado también entonces tener algo que tenga que ver con un divertimento con un hobby con un deseo artístico que nos una y que queremos también saber si nos permitís en algún momento después lo hablamos acercar tu nombre a las instituciones por supuesto por supuesto total total aval para eso recuerdo que tuvimos dos encuentros este año que participé como invitado en recordar si los médicos no así que si ya es este digamos es escarbar la superficie ¿no? el el límite y la proyección es infinita porque hay muchísimo o sea a través de lo que hicimos este año en ocho encuentros se puede explorar muchísimo y muchísimo más es inagotable por eso sí bueno perfecto ahora ya los escuchamos a todos los demás bueno ¿puedo hablar? permiso bien la primera palabra es gracias un gracias grande 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 luminoso brillante que se prende y se apaga gracias para nosotros recién lo dijo Laura para nosotros la gente madura profesional profesionales jubilados con una gran avidez intelectual esto fue un regalo un apetitoso muy para saborearlo para seguirlo y enriquecedor y enriquecedor después les voy a contar el impacto de haber de habernos acercado a los lenguajes cinematográficos en mi caso personalmente hacer la recorrida como desde la prehistoria del cine en Maxi como docente nos marcó mucho esto la evolución en los saltos posibles porque bueno no se pudo respetar pasito a pasito fuimos saltando evolutivamente en cuanto a lo que es el lenguaje cinematográfico bueno a nosotros nos permitió poder analizar y además en un momento histórico social para todos nosotros en que cada libro que llegaba a nuestras manos lo llegaba tenemos libros postergados en algún momento y demás leímos mucho y además vimos mucho cine en este periodo de pandemia en los formatos posibles que los medios masivos nos hacían llegar bueno fuiste un mentor docente profesor que nos fue marcando cosas que quizás no observábamos y que nos permitieron enriquecernos con diferentes películas observar la cámara yo lo dije un poco al principio a mi me gusta mucho observar la cámara y demás por ejemplo últimamente no sé si será verdad o no pero los invito a todos que lo observen consumo bastante Netflix que es lo que tengo a mano películas como esta es la invitación que voy a hacer películas como últimamente imperdonable que todavía no la terminé de ver las cosas por enviar Mad Men otra película que rescaté ya ni me acuerdo si fue La Reconquista de Trueba bueno otra es La Vida de Avante C de Sofía Loren que la hizo el hijo de Carlos Ponti hijo y estas otras que les digo están trabajando con el primer plano y la expresión visual los ojos los ojos de estas actrices se llevan toda la película yo creo que si la miráramos como cine mudo sabemos todo lo que está pasando por esa expresión y saben lo que estoy pensando que esos directores prestan mucha atención a la expresión de la mirada porque estamos en una época en donde vivimos tapados ¿no? y nos expresamos con los ojos estos ojos con los que les quiero contar ahora cargamos la mirada porque nos tapan la boca no podemos y esta chica Sandra Bull de esta última de imperdonable esos ojos nos transmiten todo aunque mutiemos la película si no hubiera hecho este curso este taller y nos hubieras hecho pensar de esta forma no sé si hubiera descubierto esto porque sé que vamos a tener que seguir con esto tapado va a continuar no no la vida cambió es otra cosa y justamente con amigos y familiares estamos hablando que cada vez olemos menos pero expresamos más expresamos mucho más y también esto es un freno decimos menos palabras porque nos acaloramos hablando y demás bueno en el lenguaje visual nos están transmitiendo esto nos están mostrando esto yo propongo seguir con cine quizás lo había hecho también en una vez anterior con las películas argentinas que tratan temas históricos sociales a veces enfocados en una línea argumental individualística pero que es un recorte de un momento socio histórico social o socio político nuestro me interesaría me interesaría porque me enriquecería en mi capacidad de análisis de la realidad que es lo que nos mantiene vivos eso es por el momento es lo que quería contarles muy interesante muy interesante Marta como siempre tus opiniones sabes que a todos nos llegan y comparto totalmente lo que decís nosotros después como siempre hacen la filmación de este encuentro va a ser un material muy rico que pienso compartir con mis colegas con los colegas psicólogos porque nos va a permitir con la mesa de trabajo de personas mayores y la universidad a quien les debemos la atención después de haber estado juntos para sondear que le interesa a las personas mayores que pareciera que al resto del mundo no les interesa muchas veces que es lo que estamos pensando y se pierden muchas cosas así que esta entrevista de hoy con las opiniones que ustedes se invitan va a ser un material muy rico con el que vamos a hablar bueno Edith Milda también quería agradecerse a vos a Maxi el haber tenido la idea de crear este grupo y me parece que seguir así con cine me parece fantástico la idea del arte que tenés vos que preciosa nosotros la hicimos antes de la pandemia alquilábamos de la asociación una combi fuimos a ver la exposición de Lepard la exposición de Ehrlich pero hay que verlos es muy difícil que nos expliquen si no lo vemos fue una de Morón una profesora de arte que digo pero sería magnífico si lo pudiésemos hacer lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar el año el año que viene así que si existe la posibilidad maravilloso pero si no trazar o por medio de la universidad o por medio de las asociaciones yo tengo autorización ya para armar cursos para el año que viene así que justamente el presidente me encargó me dice vamos a ver que hacer cursos aunque sea por Zoom así que ya podemos empezar a pensarlo a partir de no sé cuando de febrero o marzo empezamos a charlarlo Maxi bueno te agradezco agradezco los conceptos tuyos a Marta también recién gracias por las palabras hay 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 una una palabra avidez no la la avidez por por seguir aprendiendo por seguir conociendo por seguir descubriendo y yo la asocio a otra palabrita que es la curiosidad no en tiempos donde por ahí estamos adormecidos saturados de pantallas de contenidos por ahí no tan profundos o no tan gratos de diferir el hecho de volcarnos con avidez hacia el consumo cultural y seguir aprendiendo no gracias por eso que observaste Marta para aprender a mirar ¿no? aprender a decodificar el lenguaje cinematográfico ¿no? lo simbólico que puede ser una película que que no se atañe a la a la narrativa ¿no? dicen los que saben que podríamos o deberíamos llegar a entender un argumento que me quiere decir un director sin escuchar una sola palabra y es estar atento a todos los recursos que tiene el cine los recursos plásticos estéticos la coloración de la fotografía la angulación de la cámara el uso de tal o igual plano como bien explicaste recién con la película de Sandra Bullock que todavía no vi pero que la tengo apuntada y es verdad ¿no? agudizar la mirada ya que tenemos este algunas bocas tapadas gracias por eso también y hablando de recién mencionabas no no tengo tu nombre que mencionabas la muestra de Le Parc yo Edith 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 perdón y bueno estén atentos y atentas que se viene la la gran la de Balbo en febrero en la rural ya la tengo ya la tengo marcada muy bien la gran discusión es que la van a cobrar como en Chile tanto o no ah perdón yo grababa hasta de Dubai era espectacular yo les quiero decir algo por el ruido porque fui yo lo que pasa es que para variar tengo la casa en remodelación y por eso no me podía conectar con la notebook se me cayó la notebook y yo creí que tenía todo apagado y lo único que tenía apagado era el video perdónenme pero ahora pasé a ser jubilada también desde hace un mes pero la casa está en guerra pero con el colegio podemos contar porque el director de la casa Curuche nos comunicamos siempre y ellos tienen inquietudes y vieron que los arquitectos somos muy sinófilos ¿no? y bueno salud perdón y se viene otra por eso y bueno y yo por ejemplo con Alda estuvimos reunidas el sábado donde nuestra asociación de psicólogos hicimos la reunión de fin de año y ahí recordamos viejos tiempos y hay una cosa muy interesante de Alda que yo conocí a su marido que era pintor ¿nos podrías decir algo Alda de eso? ¡ay! no tenés micrófono Alda el micrófono Sí, sí sí cómo no sí este sí los encuentros siempre tienen alguna sorpresa ¿no? porque a partir de yo no te conocía y bueno a partir de la asociación nos fuimos este conociendo y teníamos cosas en común bueno ¿puedo hablar? Sí sí yo quería agradecer el curso muy interesante yo he hecho otros cursos de cine y me ayudaron a profundizar más como así también en relación a la mirada que estaban hablando ustedes estoy leyendo el libro que que gané en el sorteo Secretos Revelados que justamente toma ese tema de la mirada en las distintas artes y es muy interesante como fue muy interesante también los comentarios de Maxi como buen profesor este y la verdad que a pesar de que no fue muy largo el curso porque una vez por mes yo yo pedía que fuera más cercano este me pareció muy de análisis profundo y que me ayuda a a ver otras cosas que antes no veía así que agradezco mucho a todos y también a los compañeros y nos seguiremos viendo muchas muchas gracias Alda gracias por por tus conceptos por encontrar interesante el libro muchas gracias por tu participación durante todo el año y gracias a la persona que recién habló antes de vos que no pude ver el nombre gracias también si cine y arquitectura tienen una este un diálogo muy muy fructífero este por siempre hace poquito vi la última película de Wes Anderson este que también es un es un placer para la vista ¿no? y el uso de las geometrías y de las simetrías y de los espacios físicos bueno creo que pueden disfrutar mucho de esa película hablando de cine y arquitectura ¿no? bonito Nilda tenés el micrófono tenés el micrófono cerrado a ver si te escuchamos tenés la palabra ahí está bueno yo también digo gracias a Maxi gracias hasta la universidad y gracias porque veo cine ahora de otra manera yo estaba acostumbrada no a 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 que ahora veo cine de otra manera es mi primer curso decirle que hago bueno, quiero seguir quiero seguir quiero seguir aprendiendo y agradezco este aprendizaje que tuve y quiero continuarlo por eso espero que sigamos y muchas gracias a todos muchas gracias Nilda es muy motivador realmente escuchar las palabras que se repiten de uno a otro de una a otra el hecho de que agradecen es sumamente emocionante hablo por Laura seguramente hablo por mi estar de este lado y escuchar lo agradecidos que están de haber encontrado o conocido otra forma de abordar las películas y que tengan esas ganas de continuar es realmente maravilloso es que nuestra tarea ha sido cumplida como docentes no podemos pedir más encontrar este tipo de devoluciones es fantástico y si yo a lo largo de los cursos que he tenido uno a ver la figura del docente digamos esto es un viaje de a dos es indefectiblemente un viaje de a dos no creo en esa figura que está arriba de nada todopoderoso no no la comunión es mutua tan enriquecedor a ustedes les puede parecer lo que yo puedo llegar a aportar sobre determinada película de director como tan enriquecedores para mí los comentarios que pueden llegar a realizar ustedes acerca de esa película o ese director porque las miradas se complementan y digo que es un viaje de dos porque es tan fructífero y va a ser en tanto y en cuanto lo que yo pueda lograr abrir esos canales a los receptivos que ustedes estén y también porque pueden ustedes y lo han lo he comprobado lo han hecho a lo largo de estos encuentros encuentros brindar miradas que complementen o que incluso me hagan ver cosas que ni yo he visto al momento de planear las clases y de eso se trata la docencia es un ida y vuelta necesario y no hay no hay no hay figuras dominantes es enriquecedor para ambos y me ha tocado en otros cursos que he dado justamente tratar de inculcar esto que ustedes entendieron a la perfección desde la primera vez y que se trata de salir un poquitito de la zona de confort a veces nos nos sentamos en el sillón a ver una peli o en la butaca de cine tras la pantalla y a que nos cuenten una historia por el mero hecho de entretenernos lo cual está perfecto pero saliendo un poquitito de esa zona de confort del espectador común si nos agudizamos un poquitito el intelecto y la capacidad de observación estética sobre lo que se nos está contando podemos llegar a descubrir un montón de cosas muy interesantes y ahí es donde se activan los mecanismos como decía hoy del lenguaje la riqueza simbólica del cine para hablar acerca de determinados aspectos a veces desde un lugar más implícito que explícito entonces ahí es donde yo necesito de la mirada de ustedes desde otro lugar desde otro enfoque receptiva y lo han logrado lo han lo han hecho práctica porque no es algo que se pueda adquirir desde la primera vez cuando uno por ahí intenta transmitir algunos de los sentidos que tienen que ver con la crítica cinematográfica con ese análisis de construir una obra y con la práctica por supuesto se adquiere la mecánica y mucho más si hubiéramos complementado supónganse con ejercicios escritos que no es el caso no lo hicimos pero podríamos haberlo hecho pues intuyo que muchos de ustedes lo han hecho de alguna manera anotando ideas que bajaban al momento de ver la película y es muy enriquecedor así que bueno les agradezco no 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 que se escucha con claridad mira ahora te escucho a ver fíjate mira voy a cambiar bueno y gracias ahí pareciera que sigue a ver ahora ¿se escucha mejor? sí mejor mucho mejor bueno no lo que pasa es que yo a este grupo me uní porque yo de cine sabía muy poco porque yo prácticamente mi 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 forma laboral de trabajar siempre estaba trabajando y no tenía tiempo no tenía tiempo no no me metí mucho en el cine entonces me uní acá para poder me meter mucho aprendí muchísimo una cosa que me impactó siempre hasta más en el libro que saqué no aparece aquí la cruzó agua eso con los sueños me impactó tanto que cuando me iba a dormir tanto de ver si puedo soñar y acordarme de algo para pensar cómo ha hecho este hombre para llevar al cine todos esos ocho sueños que hizo algo extraordinario la verdad la verdad que me impactó fue lo que más me impactó de todas las películas que vi pero realmente agradezco a todos los sueños de Bajo prácticamente a la más y a la una y lo he aprendido bastante yo creo que esto es muy conveniente y seguir haciéndolo yo creo que el año 22 lamentablemente no lo veo muy muy distinto a él lamentablemente porque veo que las cosas no van bien veo pero yo espero que vaya mejor pero hoy me fui a dar la tercera dosis pero realmente yo vivo asustado realmente yo soy yo pertenezco a algunas organizaciones centros de los y ahora ustedes en sus jubilados y trato de hoy ir a una reunión de jubilados y de ahí me fui a vacunar pero voy con miedo realmente pero para mí esto es muy interesante y quisiera seguir con el arte con el cine con lo que fuera pero es importante tener en este momento comunicación con gente que realmente se interesa una cultura yo de todas vuelvo a agradecer a Maxi prácticamente y además como en este libro estoy leyendo el libro y cada director que estoy leyendo aparte de leerlo ¿qué hago? trato de ver las películas para ver si lo que dice ahí es realmente lo que me llega a ser la película a mí por eso tardó mucho de leerlo porque tomé el trabajo estoy tomando mi trabajo de leer como director y después del director claro más o menos viendo me sorprendió si yo el cine mundo realmente es algo extraordinario como decía él y creo que las expresiones del ojo realmente yo lo he visto allá lo veo y ya entiendo lo que está haciendo es algo es una extraordinaria y es una cosa que aprendí mucho de esto bueno ahí sí muchas gracias Basilio gracias por las palabras y gracias por leer el libro es un gran método el que hace de leer un director y después comprobarlo con la película está muy bien está muy bien director por director y después de cada director me veo así rápido algunas películas pero no es una semana que esto sería con esto no padrísimo pero con este asunto voy aprovechando y conociendo cosas que yo no te agradezco mucho me alegro bueno agradezco nuevamente a todos bueno dos cositas quería decir primero si tu libro está para poderlo bajar por ebook se puede o no sí está digital está en papel y digital el título del libro es ¿de cuál libro? el de los directores que dijo Basilio se llama 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje bueno y la otra cosa estudio crítico del lenguaje y la otra cosa es las direcciones de web www.revista.chetearte.com es una y la otra Maximiliano ¿cómo? 7 con letras con letras y Maximiliano Curcio la otra .com sí la otra ¿cómo? .com ahí está toda mi MaximilianoCurcio.com ahí está toda mi mi actividad en la en la comunicación en la cultura todas las novedades bueno todos los libros bueno bueno gracias gracias no a vos gracias bueno adhiero las palabras de todos mis compañeros me asocio a todas las palabras bien yo les quería preguntar que Maxi me ha enviado el listado de todos los libros que tiene que son varios y yo los reenvié ¿lo recibieron ustedes donde aparecen todas las cortadas de los libros? ¿qué hice entonces? ay eso les voy a mandar porque está muy bueno uno donde están las las este sí la carátula del libro y una breve síntesis como una referencia de lo que se hace ahí aparece la tentación porque yo me quiero comprar todo porque ya leí y bueno dámelo por favor Laurita sí 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 lo voy a dar porque mira mi voz también le he mandado a nosotros y tampoco la gente de los médicos no lo han recibido ¿por qué día lo mandaste? ¿por mail? ¿por whatsapp? ¿por qué por whatsapp? por whatsapp como me lo mandó él bueno no yo voy a rever a ver eso a ver qué a ver qué hice o a lo mejor si pasó desapercibido a lo mejor pero a ustedes no los hubiera llamado la atención no sé yo no lo lo voy a volver a revisar yo sí más de eso hay que mandarlo porque entonces uno ya tiene como no puede tocar el libro ahora tiene que comprarlo todo de internet es decir el tener esa frase de presentación que vos le has puesto a cada uno a mí me sirvió muchísimo porque ahí descubrí ahí fue nació la institución del tema del arte porque tenés uno sobre arte que yo a veces ya que me lo compro después que lo mando a pedir por teléfono ¿lo tenés? ¿sentidos revelados lo tenés? ah es en sentido no pero yo ah ¿piste otro? que me ocurrió bueno me salió ¿cuántos son? como 14 12 14 ¿cuántos son? a la fecha tengo 22 editados perdón 23 23 no pero las librerías están abiertas Laurita las librerías están abiertas yo compré hace poco en Cúspide sí ¿están? ¿están en las librerías? ¿cómo? ¿están en las librerías sus libros? sí ¿no? no en todas pero bueno en algunas están pero es la única manera de dirigirme a vos y es la manera más directa y más sencilla ah claro bueno yo te lo pido a vos gracias pedímelo a mí bueno sí te lo pido a vos lo que te marqué tiene que ver con una promo de lectura para regalar lectura en las fiestas a fin de año eso fue lo que recibiste regalar lectura para las fiestas a tu ser querido o regalarte a vos mismo lectura por supuesto que es una es una cuestión privada eso pasa la librería con eso y te dicen no, no y cobran otra cosa he dicho otra cosa esta promo aplica solo al autor ¿entendés? entonces me voy a apurar claro bueno bárbaro menos para que te pregunte y en punto así te esperan todo está buenísimo están abiertas las librerías y el cine pero la gente no va va poco yo fui el otro día y éramos seis un sábado ¿qué fuiste a ver? sí comedia francesa ah la de Wes Anderson la crónica francesa sí crónica perdón sí sí me encantó la película y fui a ver también la de la casa de Gucci que no me gustó ¿no te gustó? no, no mucho me pareció media pochoclera la última película de Ridley Scott sí así es pero éramos seis en el cine sí han quedado atrás las épocas en donde las salas se llenaban sí sí si hasta con la entrada te dan un papel para que si tomás café te te hacen descuentos cualquier cosa otros tiempos sí bueno el saldo de la pandemia también ¿no? ojo no es barato si tiene que ir dos personas y a veces con chicos 800 pesos de entrada es caro sí sí pero la gente al teatro va parece en Buenos Aires y al cine no no sé por qué yo me voy a tener que retirar bueno no ya vamos a ir vamos cerrando porque creo que nos hemos escuchado a todos gracias 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 así que bueno vamos a respetar los tiempos también de Alexis Alexis yo también te quiero agradecer especialmente que siempre subiste y que me llamó precisamente la atención que más o menos a partir de la amistad o lo que sea siempre subiste presente porque te ponías a lo mejor y te dejabas la pantalla y nada más te gustó así que eso nos hace sentir muy halagados a Maxi y también me imagino porque bueno todo interesó y a todos los presentes porque eso lo hicieron todos no lo hicimos nosotros tuvo este éxito por la respuesta de ustedes así que yo les quiero agradecer a todos absolutamente a todos que tengamos todos un buen año que se pasen las malas épocas y que todos estén bien lo mejor para todos gracias a todos un beso muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias a todos y a todas por haber asistido hoy para este cierre gracias por por estar presentes y tan activos durante todo el año gracias por los comentarios gracias por los aportes han sido muy lúcidos y muy reconfortantes les mando un gran abrazo y nos estamos viendo muy prontito que tengan un lindo fin de año y pasen unas lindas fiestas muchas gracias muchas gracias son muy amables Dios a ver ojalá podamos seguir el año que viene algo vamos a hacer nos vamos a estar viendo por supuesto sí sí tenemos muchos por ahí nosotros también está conmigo Laurita sí por favor nos vemos chao un abrazo muchas gracias un abrazo chao un abrazo un abrazo